Daniela Chávez cerró la primera semana del año con broche de oro, pues compartió una candente fotografía. La bella chilena deleitó la pupila de sus seguidores con una imagen en la que presumió sus atributos. En la postal se puede observar a Daniela Chávez recostada sobre un sillón, la rubia posó con una diminuta tanga y un ajustado top. La prenda le quedó tan entallada que se notaba a simple vista que la modelo no llevaba sostén, aunque la atractiva mujer no lo necesita, ya que sus encantos lucieron firmes. Daniela Chávez aprovechó la publicación de la fotografía para desearles a sus seguidores un excelente fin de semana y promocionar agua embotellada. Primer fin de semana del año que la pasen genial, delicioso cual es el panorama, dos corazones hoy pasando el calor con mi agua favorita arroba litus chile gotas de sudor. Hasta el término de esta edición, la instantánea obtuvo más de 100.000 corazones rojos y halagos un poco subidos de tono, que sabrosa estas, uy si un calor terrible pero con esa foto me dio más fuego risa, estas para comerte con ropa y todo. Mira aquí la libidinosa imagen de Daniela Chávez sin sostén, Daniela Chávez es una diva de las redes sociales. En Instagram tiene más de 10 millones de seguidores por lo que no es extraño que reconocidas marcas la busquen para que la chilena promocione sus productos. Sin embargo, Daniela Chávez también comparte candentes postales por gusto. Fuente, Instagram y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!